Basically you will buy my toys too, no me lo dialoguesforge Lastly I will put some up to work In action, play my toys too I can make a movie I hate people its dream I'm getting rid of my boys I sweet por lo que ya no y y y y y y y y ¡Ahhh! ¡Que estaba! ¡Ahhh! ¡Que estaba! ¡ te estoy hablando! ¡Ay ya ya, por favor déjame! ¡Déjame ir al canta doctor del suelo! ¡Dime corazón! Dime, dime... ¡Sale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ahhh! 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 Ahora sí que tenía un brazo y no... ¡Ahhh! Escucha... ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver, da garberita con abria a papón... ¡¿No puede hacer? ¡No puede hacer! ¿Que estás en música todo esto? ¡Ajá! Me voy a llevar a la bolilla al ranch. ¡Ahhh! Es que no te vas a contar con todas las macas que ya tienes en tu rancho. ¡Estoy hablando, wey! Esta ya está marcada. Es que no vea que te escuche bien. ¡Ya está marcada! ¡Es la marca que estás viendo! ¡Es la marca de la plancha cállate que me pusiste! ¡Ya, ya, ya, ya familia! ¡L, L, A! ¡Ya, ya! ¡Te va a decir el jovenazo! ¡No me piensas! ¡Es una gran oportunidad para la rucha! ¡Le va a dar lo que nunca le has podido dar! ¡Sí! ¡Eso sí! Tendrá casa, vestido y va a comer además tres veces al día. ¡Yo también lo más tres veces al día! ¡Ahhh! ¡En enero, en junio, en noviembre! ¡Tú recuerdas que tomas una pandilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Nos vemos y все las historias! ¡No y quiero en ello! ¡Ya te siguen sin случайos! ¡Nos vemos! ¡Pues yo quiso dad esa seriously! ¡ACC choice! ¡ life you happen朝! ¡No! ¡Qué sí! ¡Ay! ¡No se esto? ¡Ay! ¡ichi que sí! pero que es un perú ¿Has visto más? ¿Te lo hicieron? ¡Toma, tu ojo! ¡Toma, tu ojo! ¡Toma, tu ojo! ¡Vengan! ¡No vengan a sus tardes! ¡Vengan! ¡Toma, tu ojo! ¡Fiesta! ¿Quieren que ha venido entre los jefas? ¿Quieres que ha venido de tu primera vez? ¡Apállese! ¡Venimos! ¡Ven! ¡El Pinozopón! ¡El Pinozopón! ¡El Pinozopón! ¿Cómo sabemos qué es el original? ¿No estás viendo que le estás haciendo caritas a la cara? Pero uno no es un interés. Las mujeres todas las mujeres son bellas. Casi todas. Hay que ver con amor, con cariño, con ternura. El niño no vale, el niño no vale. ¡Ay! 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 Como si fuera uno! ¡Valí la luz! ¡Ay! ¡O sea! ¿Qué está pasando? Es como un bebé. ¡Ay, bebé! ¡Ay, what's up! ¡Y como que veo que se entiende muy bien! ¡Ay, no! Que todas las añadas se las pasadas con nosotros. ¡No es tan chistoso! ¡Ay, bebé! ¡No! ¡Vaya mañana! ¡Vaya mañana! ¡Con razón! Por culpa de esta carganta, no va a llegar a concierto. ¡Ah! ¡No! ¡Usted tiene concierto el día de hoy! ¡No! No, 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 no Por que? Ya vas al conciertojan, pero le vas a dar aqui en chavalacá. Ahora sí? ¡Aaaaah! ¡Ya está bien! ¡No te amas otra vez que lo quiero! ¡Que lo has visto! ¡De que tenemos que hablarlo! ¡Aquí esta verde! ¡Venga! ¡Alzá! ¡Ací esta verde! ¡Alzá! ¡Alzá! Voy a un tiro! ¡Betit! ¡Bravo! 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 ¡Aaay! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Corres ¡Ya, ya! Voy a cantar Corres ¡No, ya no hacen el mal en como nosotros! ¡Ven que cantes! Ya no, ya no la 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 No te vienes la guitarra. No intentamos, pero no pudo funcionar. Dice las cosas malas y me lo pude. Me dijiste que no sentía nada por ti. Que estoy contigo con ti. Que es lo bien es mejor. Que no te busque, que no te llame. Si otra persona tiene la llave. Para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me da muy tonto hacerle caricia a la pared. ¿Qué voy a hacer? 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 No te vienes la guitarra. No te vienes la guitarra. ¿Qué voy a hacer Cuando tengas ganas de agarrar un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia A la pared Trabé a buscarte con la intención De poder girarme Y no te moriré Cuando te mire besando a otro Y no te moriré Hace un par de días que te pasaste Hoy mira de él Con la gente que no descubre nada Vuelve otra vez Si me enamoré Si me enamoré La neta es un par de días que me hiciste Que tengo una espinita clavada contigo ¿Qué Benjamin? ¿Por qué este parte lo vimos en el programa que nos invita? Ah, pero eh... Creo que se lo hicieron La voz, la voz Gracias, gracias, la voz Sí, ok Tú sabes que antes de este programa Yo producí ¿Producí, se hizo? ¿Producí? ¿Producíe? 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 Y el juez de oro será Espinosa Paz En la voz Ahorita regresa Tres años de laborato Y aquí arrancamos el vencedor Espinosa Paz en todo el programa de nosotros Y seguimos con ti, mis sanísimos en el futuro